Un Rockstar te cuenta todos los detalles del avance del capítulo 4 del anime Bleach, Thousand Year Blood War temporada 3, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. La parte 3 continúa la historia de Ichigo y sus amigos en su lucha contra Iwachi y los Kinsi. Seguirá la guerra entre la sociedad de almas y los Kinsi. En esta parte, se espera que Ichigo y sus amigos lleguen al Palacio del Rey Alma, donde se enfrentarán a Iwachi y sus élites soldados, como hemos mencionado anteriormente, la parte 3 de Bleach. TYBW tuvo un inicio fenomenal, ya que ésta continuó con el frenético enfrentamiento entre el Escuadrón 0 y Iwachi y sus secuaces, el cual tuvo un giro inesperado. Puesto que el Kinsi recuperó completamente su poder, activando su habilidad todopoderoso, permitiéndole derrotar a Ichibe. En el capítulo 4 de Bleach TYBW parte 3, titulado The Conflict, la guerra entre los inigamis y los Kinsi se intensifica aún más. Ichigo y sus compañeros se enfrentan a nuevos desafíos mientras luchan por proteger su mundo y sus seres queridos. El episodio muestra enfrentamientos clave que destacan las habilidades y la determinación de los personajes. Además, se exploran más a fondo las motivaciones y los secretos de los Kinsi, añadiendo profundidad a la historia. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. Hasta pronto.